Situaciones en las que deberías tener mucho cuidado de volver con tu ex pareja es de lo que hablaremos en este vídeo no hay duda de que volver con tu ex puede funcionar en determinadas situaciones a veces las personas rompen por razones equivocadas y se dan cuenta de que lo que tenían era especial y que valía la pena intentar arreglarlo si preguntas a personas que conoces seguramente encontrarás una pareja que se separó al menos una vez volvieron a estar juntos y lograron que todo funcionara descubrimos que el 15% de las personas que querían recuperar a su ex volvieron e hicieron que la relación reavivada funcionara pero no siempre la decisión correcta volver con tu ex cuando tenía 20 años o un poco más de 20 años volví con mi ex con quien no debería haber vuelto volví porque era joven y con inseguridades volví porque me dolía la ruptura porque no pensé que volvería a encontrar a otra persona igual no tenía la confianza ni la voluntad de salir y empezar a tener citas de nuevo y no tenía la autoestima ni la sabiduría para pensar si la relación era adecuada para mí pero en retrospectiva no fue tan difícil se acercó a mí después de alguna semana sin contacto hicimos un viaje corto y volvimos lo difícil vino después cuando terminó el periodo de luna de miel y comenzaron las peleas comenzó la manipulación y la toxicidad en retrospectiva el mayor error que cometí fue que realmente no me importaba si debía volver o no sólo me importaba volver con mi ex la segunda vez que volví con otra ex fue la decisión correcta porque no volví a la relación simplemente por razones equivocadas lo pensé seriamente y tuve suficiente confianza y auto aceptación para saber lo que quería en la vida y en una relación si llegaste a este vídeo preguntándote si deberías o no volver con tu ex pareja ese es un excelente punto de partida porque si estás pensando en esto entonces te preocupas más que volver a estar juntos te preocupas por tu bienestar y eso significa que estás en el camino correcto por suerte he visto a miles de personas volver a estar juntos ayudando a personas con rupturas y recuperando a su ex y puedo darte una idea bastante clara sobre cuándo deberías considerar seriamente volver con tu ex pareja cuando deberías esperar tener algo de espacio y cuando definitivamente deberías alejarte de tu ex entonces la pregunta verdad deberías volver a estar con tu ex pareja la respuesta corta es que debes volver con tu ex si sientes bastante seguridad de que ambos podrán tener una relación sana después de volver pero después de una ruptura es posible que estés mirando a tu ex y a tu relación anterior con lentes de color de rosa como si fuera todo bonito cuando extrañas a tu ex es posible que simplemente estés romantizando el pasado e ignorando las señales de alerta que deberían estar en primer plano al tomar esta importante decisión o puede que simplemente sientas soledad te falte confianza y te falta aceptarte a ti mismo a ti misma y eso puede hacerte sentir que una vida sin tu ex es una vida sin alegría lo cual simplemente no es cierto por eso es importante esperar unas semanas o meses después de la ruptura para tomar esta importante decisión también es importante tener la seguridad de no ser una persona desesperada por volver con su ex y de no tomar esta decisión por miedo o soledad en mi experiencia las parejas que vuelven a estar juntas exitosamente y hacen que la nueva relación funcione están comprometidas a hacer que la nueva relación sea mejor que antes estas parejas llegan a un punto en su viaje posterior a la ruptura en el que están emocionados de volver a estar juntos y construir una base sólida para la nueva reales relación reavivada es muy común que estas parejas se casen incluso tengan hijos ahora vamos a hablar de situaciones en las que deberías tener mucho cuidado a la hora de volver con tu ex si te encuentras en las siguientes situaciones entonces definitivamente debes alejarte de tu ex pareja no es una buena idea intentar volver con tu ex en las siguientes situaciones e incluso si deciden volver deberán hacerlo con extrema precaución tomarse su tiempo y ser muy escépticos durante todo el proceso empecemos por la primera situación hubo abuso físico nunca es una buena idea volver con tu ex si hubo abuso físico se puede decir que si el abuso ocurre solo una vez puedes darle otra oportunidad pero si esto sucede más de una vez entonces no hay absolutamente ninguna esperanza ten en cuenta que según mi experiencia el abuso físico rara vez ocurre una sola vez si sucedió una vez lo más probable es que vuelva a suceder pero mucha gente quiere darle a sus parejas otra oportunidad y es difícil argumentar en contra de esta lógica 2 hubo abuso verbal y abuso emocional el abuso también puede ser verbal o emocional y muchas veces es igualmente tóxico e incluso traumatizante si tu pareja abusaba verbalmente y sucedía con frecuencia entonces tu relación tenía rasgos tóxicos y deberías considerar seriamente si quieres gastar tu valioso tiempo y energía arreglando algo tan roto una relación es emocionalmente abusiva cuando hay un patrón constante de palabras abusivas y comportamientos de intimidación que desgastan la autoestima de una persona y socavan la salud mental 3 hubo manipulación esto puede ser complicado de entender mucha gente no comprende realmente que es víctima de manipulación además existen algunos aspectos de manipulación en muchas relaciones las personas que no aprenden a comunicar sus necesidades de forma honesta y abierta tienden a recurrir a la manipulación mucha gente recurre al engaño o la manipulación para tratar de controlar a sus parejas en una relación si tu relación tenía estos patrones entonces probablemente le pasó factura a tu autoestima y es posible que sientas desesperanza después de la ruptura una vez más debes tener mucho cuidado al volver a tener esa relación a menos que existe un compromiso serio para arreglar lo que se rompió 4 hubo engaño o infidelidad si hubo infidelidad en la relación entonces volver se convierte en un desafío si tu pareja te traicionó una vez o si fuiste tú quien traicionó a tu pareja entonces reconstruir la confianza se vuelve más difícil se necesitará el compromiso de ambos y mucho trabajo para restablecer la confianza es cierto que muchas parejas vuelven a estar juntas después de cometer infidelidad y funciona en algunas culturas los engaños son más aceptadas que en otras y algunas personas simplemente consideran que la infidelidad no es gran cosa pero en la mayoría de los casos causa una ruptura permanente y es mejor que dejes ir a tu ex y sigas adelante 5 hubo problemas de adicción o abuso de alcohol a menos que tu ex se comprometa a enfrentar esos problemas simplemente no vale la pena intentar volver los problemas volverán tarde o temprano y probablemente generarán mucha toxicidad y una relación muy enfermiza ten mucho cuidado de volver a una relación que tuvo problemas de adicción o alcohol dicho esto si tu ex de verdad se compromete a solucionar el problema de la adicción y crees que vale la pena entonces ambos pueden volver a estar juntos en una relación más fuerte que nunca y estamos aquí para ayudarte en este proceso de recuperar tu relación hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para ayudarte a recuperar a tu expareja de la forma correcta y sin cometer errores en la descripción de este vídeo tienes el acceso inmediato suscríbete comenta y comparte el vídeo te mando un abrazo y nos encontramos muy pronto